¿Cuáles son las características de esta enfermedad? Dadas las características de esta enfermedad, que es una enfermedad rara, poco común, el primer impacto que sufren los familiares y los pacientes es la perplejidad. No entienden por qué, no entienden por qué, cuál es la causa, qué es lo que ellos han hecho para tener esta enfermedad. Hay pacientes que lo viven desde un punto de vista más interior, menos exteriorizar cuál es su situación, y hay pacientes que se ponen a luchar. A nivel emocional, la familia es una parte fundamental, sobre todo porque es la parte que quizá cuando tienes a un enfermo de estas características y vas viendo que su deterioro es progresivo, empiezan a sentir un deseo de búsqueda, de que son ellos los que tienen que llevar el peso de lo que es el encontrar un tratamiento, de lo que es buscar un diagnóstico que realmente le ayude al enfermo. Nos hemos dado cuenta que la familia es una parte íntegra, en lo que puede ser la búsqueda de una cura, la búsqueda de soluciones, el apoyo a los pacientes, el apoyo a la asociación. Por eso también es muy importante el equilibrio emocional. La familia también lo tiene que dar. Nosotros tenemos a disposición de ellos ayuda psicológica en los casos en que es necesario. Es un completo, familia, asociación, enfermos.